¿Qué es el mensaje de Alfred y Amaya? Jorge Javier Vázquez sorprende con este mensaje a Alfred y Amaya El presentador de Sálvame de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una foto de Alfred y Amaya antes de que se celebre Eurovisión 2018 Vázquez ha compartido una foto de ambos con una frase que dijo Amaya sobre España. Hay muchas maneras de amar a un país y yo tengo la mía propia Ojalá ganen, ha añadido el televisivo Alfred y Amaya serán los segundos en salir a cantar en el festival celebrado en Lisboa . .